El IBEX 35 retrocede un 0,4% y se distancia de los 10.300 puntos. El protagonista de la jornada sin duda es Bankia, después de que el gobierno anunciara ayer lunes que vendía una participación del 7%. El valor arrancaba la jornada con pérdidas cercanas al 2,3% y en estos momentos modera su caída hasta el 1,5%. También destaca las pérdidas de Siemens Gamesa que pierde un 1,3% y en el otro lado de la tabla nos encontramos con el repunte de un 1% de gas natural y de Indra que lidera las subidas con un 1,5%.